Buenas tardes, buenos días, según a qué hora estén mirando este video, esto es MTV Buenos Aires, estamos ahora por la ciclovía de la calle Gorriti, pleno corazón de Palermo, zona gastronómica, y siempre es un caos de gente boludeando o paseando, hay que tener cuidado. Porque se te cruzan arriba la ciclovía, incluso la gente que viene en bicicleta viene complicada por acá. Vamos a pasar porque ya no viene nadie. Como les decía, hay que tener cuidado porque es una cuestión de que acá todos los semáforos están armados para que te agarren. Miren, ahí hay una casa que, bueno, quizá no va a contar más el cuento. Próxima torre. Bueno, esta es una zona que está desapareciendo su estructura más antigua, más interesante, y siendo reemplazada por... Bueno, acá vamos a cruzar porque está cortada, esta es la calle Dorrego. Serrano, perdón, Serrano, Serrano, Serrano. Perdón, perdón. Les decía, estas construcciones tienden a desaparecer. Fíjense, acá hay una. Dos que sobreviven, hay una ahí que fue convertida en un bar y creo que por eso se salvó esta construcción. Que ven acá, un grupo de ciclistas acá. Ah, turistas. Dale, gracias, ahí nos dieron paso. Bueno, les decía, estamos en la ciclovía de la calle Borriti, de un corazón de Palermo, pasando Serrano, rumbo a la calle Julián Álvarez. La señalo la calle porque es cruzada por una ciclovía también. Muy importante que termina, creo yo, en la calle Padilla, a la altura del Parque Centenario en Villa Cresc. Y más no les puedo decir, ¿eh? Entonces nosotros vamos hacia ese lugar, pero en este caso vamos a seguir hacia la siguiente ciclovía que nos vamos a cruzar, que es la ciclovía de la calle Bilingus, por donde vamos a doblar a la derecha. Malabia, la próxima calle va a ser Calabrín Ortiz. Es una avenida, así que ahí. Voy despacio porque el semáforo nos cerró. Así que aprovechamos para que observen bien. Aprovecho para que observen bien. Vamos a hablar bien, vamos a hablar con propiedad. Y creo que esta ciclovía de Borriti termina ahí, termina en Villa Cresc. Es Calabrín Ortiz. Los balcones cerrados, ¿no? Con rejas. Mucho hombre araña acá. Mucho hombre araña acá. Veneno. Julián Álvarez. Esta que les decía acá. Julián Álvarez. Saladín Ortiz. and ainda no hay un barco de colores. Seu no hay un barco de colores. En el barco de colores, se quedó larger, pero no hay un barco de colores. Y ya está. Están las colores. Gracias.